Amigos, es oficial, ya se anunciaron los nuevos comentaristas de eSports FC24 para la versión en español O mejor dicho, para la versión española, porque en Latinoamérica pues tenemos otros comentaristas Pero, por lo menos para los que son de PC y Xbox, si se puede, por lo menos en FIFA 23, 22, 21 Si se podía cambiar los comentaristas a la versión de España Así que tengo entendido que por lo menos para eSports FC24 vamos a tener a estos nuevos comentaristas También pues para las regiones latinas Así que, pues chicos, vamos a ver toda esta información Ya desde hace bastante tiempo se sabía que íbamos a tener nuevos comentaristas para España De hecho hace un par de días eSports los despidió, les dio las gracias tanto a Paco González y Manolo Lama Que eran los comentaristas oficiales para la región de España, mejor dicho, con el siguiente tuit Después de 25 ediciones inolvidables decimos adiós a los icónicos Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz Vuestras voces serán siempre sinónimo de fútbol y diversión para nosotros Nos aseguramos de continuar su legado de la mejor manera posible Y colgaron esta imagen donde pues dice que estuvieron en 25 ediciones de FIFA Tuvieron más de 424 horas de grabaciones Recordemos que en cada FIFA pues añaden nuevas líneas, llegan nuevos jugadores Tienen que ir haciendo nuevas grabaciones prácticamente cada año 191 días de grabación en total O sea ya contando todas las horas, fueron 191 horas de grabación en estas 25 ediciones de FIFA Casi 7, 8 meses aproximadamente Una completa locura Casi 70 mil líneas de diálogo grabadas La verdad, vuelvo a repetir, esto es increíble Por otra parte Manolo Lama pues tuvo más líneas, tuvo más tiempo grabando Porque él era como el comentarista principal Él grabó 448 horas, tuvo 453 días, más de un año de grabaciones Chicos esto es impresionante la verdad Y más de 278 mil, 448 líneas de diálogo Y dice que Manolo ha tenido que grabar los nombres de 7400 jugadores Y 700 goles Les digo, esto de verdad es impresionante Y bueno chicos, pues ya lo vieron en el título Aquí eSports lo acaba de hacer oficial Nos complace dar la bienvenida al club A nuestros dos nuevos comentaristas de eSports FC Miguel Ramón y por supuesto DJ Mario Con su talento y pasión Aportarán una nueva dimensión a nuestras transmisiones de eSports FC Ya leí más o menos, bueno ya este Mejor dicho ya vi el video donde DJ Mario comparte esta información también en su canal Acaba de subir hace unos minutos de que estamos grabando esto Y él comenta que él va a ser el comentarista secundario ¿A qué hace referencia esto? Bueno, pues el otro comentarista Bueno, el comentarista principal será Miguel Román Que es este del lado izquierdo Un comentarista bastante bueno por supuesto Él va a decir todos los diálogos importantes Y DJ Mario lo va a acompañar con los comentarios ¿No? Como, no sé Yo creo que los que son de México Ubican mucho la dupla de Cristian Martinoli con Luis García Pues Martinoli es el comentarista principal Y este, el Dr. García pues es el Pues igual es principal Pero pues es el que dice menos diálogos Es el que analiza y todo eso Así que, pues bueno Esta será la función de DJ Mario Yo tengo que decirlo En algún momento Si llegué a pensar Que a lo mejor Ibai iba a ser uno de los Comentaristas Que íbamos a tener En eSports FC 24 Desde hace bastante tiempo Ya se había confirmado Que iban a renovarlos Apenas se hizo oficial Hace un par de días Dándoles las gracias Los de eSports A Paco González Y Manolo Lama Y bueno pues Hoy ya se anunció DJ Mario De hecho desde ayer Como que se empezó A filtrar De que DJ Mario Iba a ser el nuevo comentarista De eSports FC Pero incluso Él salió a poner un tweet De que pues era falso ¿No? Pero bueno Ya ahorita Lo acaba de confirmar Que si es 100% real Chicos Tenemos nuevos comentaristas Para la región De España Que vuelvo a repetir Para los que somos De Latinoamérica Yo por ejemplo Que soy de México Si se puede Por lo menos Para Xbox y PC Yo se que si se puede Cambiar Los comentaristas De hecho miren Se pueden ir a configuración Configuración del juego Los menús de eSports FC Van a cambiar Por supuesto Pero más o menos Me imagino que Estos menús Que estamos viendo aquí Deberían de ser muy similar Aquí por ejemplo Vemos los audios Y aquí vemos Que tenemos Los audios de partidos Yo lo tengo En español latinoamericano Con la bandera de México Pero lo podemos poner En cualquier idioma Que eSports Lo tenga grabado Y vean Tenemos el español Que en este caso Pues obviamente Es de FIFA 23 Así que pues chicos En lo que hago Este cambio Díganme que opinan De estos nuevos comentaristas Les gusta No les gusta Yo pues por supuesto Soy muy fan De DJ Mario Así que a mi en lo personal Me gusta chicos Me gusta que Como se podría decir Me gusta Que tengamos La oportunidad De tener Nuevos comentaristas Hay algunos Que les gustaría Por supuesto Que también se cambiaran En Latinoamérica Pero no sé Como son un poquito Más recientes Que los de España Yo considero Que mínimo Vamos a tenerlos Todavía una O dos versiones más Este Pues a los de Latinoamérica Así que bueno Miren de hecho Aquí aparecen Y dice que podemos Descargar los comentarios Apretando la X Edición estándar Ha solicitado Una actualización Ok Tengo que descargar Los comentarios chicos Yo creo por eso No me dejaba Seleccionarlos Ya le puse a descargar A lo mejor igual Para los que Tengan Play 4 De esta forma A lo mejor Van a poder Ustedes cambiar Porque muchas personas Es lo que me comentan Que no tienen La opción De cambiar De región Chicos Ahorita pues como Estoy haciendo la grabación Estamos aquí En el FIFA Está un poquito lento Está 22 de descarga Bueno ok Dejen cierro el juego Para ver si con esto Se descarga Un poquito más rápido Miren Ya va a subir La descarga Si miren ya Ya está a 100 megas De descarga 170 megas 220 megas De descarga Es que es lo que les decía Vamos a tardar Una eternidad Si lo dejábamos Descargando así Pero bueno Miren ya está Descargando a 500 gigas Que es la velocidad De internet Que actualmente Tengo contratada Así que Bueno Así de fácil Así de rápido Y así de sencillo Hemos descargado Las voces De España Chicos Así que En eSports FC24 Va a ser prácticamente Lo mismo Ustedes van a poder Descargar Los audios De donde Bueno Prácticamente todos los audios Que tenga disponibles Esports FC24 Ahorita aquí En FIFA 23 Pues ya les he mostrado Que se pueden descargar Sin ningún problema Déjenme Bueno No me voy a conectar A los servidores No para rápido Vámonos a configuración Ahora sí Configuración Configuración del juego Vámonos a audio Vámonos Acá Miren Se quedó en este Vamos a buscar el español Es este Según yo Ya se quedó El El de España A ver Vamos a ver Porque ya no me da la opción De descargarlos De descargar los Los comentarios Así que bueno Vamos de rápido A un partido Para que vean Que pues si se Activan los comentarios De otra región Dentro de Bueno en este caso De FIFA 23 Ustedes lo pueden Lo van a poder hacer Dentro de Esports FC 24 Ok vamos a un partido clásico Un México Contra Estados Unidos Para rápido Vamos a darle En avanzar a todo Ya saben No tenemos Con este cartel Está claro Que el partido De hoy Será como mínimo Entre Ah miren Ya se escuchaban ¿No? Ya se escuchaban De fondo Ojalá Ojalá Que llevan Tanto goles Como agua Está cayendo Manolo Lama Y Paco González Va a parecer lo mismo Pero con DJ Mario Este Para Esports FC 24 Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima